Conocemos al amigo Amado Delfín, más conocido como Pichano, un hombre trabajador que le gusta aquí trabajar tanto, ir a diversar sardinas o descabezar como se le conoce más vulgarmente, trabajar con los dueños que tienen camionetas, cargar, a lampiar arena para que entregan a la gente que necesita y también lo conocemos que es un hombre que le encanta el alcohol, que más bien ya creo que tiene alcoholizada la sangre porque no deja de tomar dos, tres, cuatro días a la semana, pero no es problemático, el hombre no es como se lo está acusando por parte de la Policía Nacional, que es un traficante de droga y que es un centro de acopio más bien en acciones. No sé a qué prueba se ha basado la Policía Nacional porque el día que la apresaron él estaba tomando, pero sorpresa para nosotros, como tu niño, es que en el informe de la Policía Nacional no aparece de que él ha estado borracho, no aparece, él estaba estílico. Entonces, ¿qué significa eso? Que la policía algo tiene que estar ocultando para no poder y no permitir que le hicieran las pruebas al colegio y al compañero, porque así tengo entendido que la pidió una abogada defensora pública que le pusieron en ese rato. La abogada defensora pública le pidió al fiscal que le hicieran la prueba de alcoholemia. Se dice que el fiscal dio la orden, pero la policía dio la vuelta y nunca le llevaron a hacer la prueba de alcoholemia. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Supuestamente, como la gente que por ahí ha visto al compañero Amado, cuando se encuentra el bulto, fueron más o menos entre cinco y media de la tarde. Él ha estado tomando hasta como a las seis de la tarde. En eso de seis a seis y media viene la policía y se la coge, sin embargo, en el parte policial, ellos dicen que recién lo cogen preso a las ocho y media. Y aquí está el parte policial y me gustaría que ustedes tengan una copia de esta para que vean de lo que están acusando a la Policía Nacional. Ojo, ni siquiera sabiendo que ellos tenían un seguimiento a un supuesto traficante de droga, debería ver que el fiscal debería estar presente para hacer el allanamiento a una casa. Violentaron los derechos humanos, violentaron su derecho de él. Y violentaron nuestro derecho como hijos de pueblos y nacionalidades. Y lo dice la Constitución de la República en el 171. Lo dice en el mismo de la República del Ecuador en su Constitución del 57 al 60. Que la justicia ordinaria con la justicia indígena siempre tiene que haber una coordinación. Pero nunca lo hicieron. Por lo tanto, se violentaron todos los derechos del compañero. Ya el día 26 el pueblo se pronunció, en la cual estuvimos como 320 o 340 socios presentes, justamente a apoyar. Y el Consejo de Gobierno tiene en este rato un mandato del pueblo, la obligación, más que un mandato, la obligación de entregar el acta, una copia del acta a la Fiscalía y en este caso también al juez, para que vea que el pueblo, desde Allampe, Puerto Rico, con las túneles y la cabaña, apoyando la inocencia al compañero Amado Delgado Delfín. Esa es la gran realidad. Pero vemos que aquí hay parte, como le entregué, prueba de estas acciones, que están mintiéndole. No sabemos a quién están encubriendo. No lo sabemos. Esperemos que la justicia brille por su propio juero, pero que se haga justicia de verdad. Y que no se lo coja al más débil, sino a lo que tienen que cogerse. Porque eso es lo que esperamos nosotros. Y nosotros como pueblo no estamos tampoco socavando y esperando de que si el compañero fuera culpable, defenderlo. Porque nosotros estamos en contra del consumo de droga de nuestros hijos y de nuestros hermanos como pueblo y como comunes de las tonas. Por lo tanto, queremos la justicia. Pero no de esa manera. Mintiéndole. Y a través del abogado sí se está pidiendo de que se presente el informe del fiscal, porque esto fue un allanamiento. Y si había un seguimiento para adentrar a una casa, y ustedes que como periodistas conocen, el fiscal tenía que estar para ver y tener las pruebas todas necesarias. Aquí hay una foto de la casa. Me gustaría leerle un poco. Para de forma secuencial, trasladar al hoy aprendido hasta la Casa de Salud del Cantón con Puerto López, la finalidad, que el señor Galeno de turno no extienda el respectivo certificado médico. Cosa que no se hizo. Cosa que nunca se hizo. No fueron a la casa de asistencia. Fue, tengo entendido, de que fue, lo dieron, y fue el doctor del subcentro de Puerto López, pero no hay ningún certificado médico. ¿Por qué razón? ¿Quién impidió de que no se le haga? El doctor que tenía que haberlo atendido, si es que la vio, tenía que haber puesto en su parte como una ficha de que el señor estaba enfermo o estaba empiegado. pero nunca hay un informe de eso. No lo hay. Y eso es lo malo. Y esa es la gran mentira de este informe de un grupo de policía que siempre se van por lo más débil. Nunca aprenden al poderoso. Y lo que pedimos, creo que todo el pueblo de las Tunas y la comuna es justicia y que nuestro compañero sea liberado de responsabilidad. Tengo entendido que está para el 7 de este mes, no sé si sea en Jipijapa o en Puerto Viejo, ya eso ya está a mano del abogado defensor de compañeros, a donde ya supuestamente el fiscal tiene que tener las pruebas suficientes, igual que la Policía Nacional, los cuatro elementos para poder enjuiciar al compañero. Siendo así, la cosa que no tenga prueba suficiente, también el compañero puede quedar en libertad. Porque lo que se han hecho es falsear una realidad. Esperemos que estas cosas brillen y salgan la realidad a la luz y que se haga justicia.